Estas son las mañanitas que te he venido a cantar, hoy en nuestro aniversario te las quiero dedicar. Despierta Beatriz Selena, mira que ya amaneció, y a los pajaritos cantan aquí en la Plaza Mayor. Un día 8 de noviembre del año 75, juramos ante un altar amarnos siglo tras siglo. Hoy día 8 de noviembre te quiero ratificar. Este amor Beatriz Selena, del principio hasta el final, con rosas y margaritas, esta mañana otoñal, y en un nuevo aniversario, vamos con vino a brindar.